Anoche, por primera vez, dormí perfecto. Así, sin dolor, sin nada. Dormí corrido. Me alegra. Usted tiene una mano milagrosa, doctora. Necesitamos que se recupere lo antes posible. Eso me da cuenta. El doctor Mursa me llamó esta mañana, de hecho, para saber cómo estaba mi recuperación y cómo me sentía. Me preguntó si quería que llamara a otra fisioterapeuta y le dije que ni loco. Ya pierden la esperanza de que pueda competir en Inglaterra. Pues créame que el más interesado en eso soy yo, doctora. Oscar, no debe ser para usted nada fácil estar aquí con este frío en Bogotá. Vamos a tratar de que avancemos lo más rápido posible y la próxima semana usted pueda viajar a Valledupar. Bueno, doctora, yo no estoy muy afanado por volver todavía. O sea que usted cree que puede llegar a trabajar aquí a la hora que le dé la rarraga gana. Yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que yo tuve un inconveniente. Y no me haya reído. ¿Cuál es el inconveniente? Que se le estaba quemando la casa. Vea, ese cuento no se lo cree nadie. Lo voy a tratar con respeto. A mí no me trata embustero como está ofendiendo a mí. ¿Sabes qué? Por altanero y mentiroso, te vas de aquí, joda. O sea, ¿tú crees que es la única parte que yo puedo trabajar una persona responsable como yo, decente, que puede trabajar aquí? Métete en este trabajo por donde a ti te quepa. Métetelo y si no te cabe, mételo en una tumba. No jodas. Oro grosero también te he hecho. ¿A qué culo? Estoy muy viejo ya para que me vengan a joder la vida a mí. Cállate. ¿Qué fue lo que pasó, tío? ¿Pasó lo que pasó y a ti no te importa? Tú necesitas el trabajo. ¿Te vas a dejar echar por una calentura? Y dele disculpas, doctor. Dele disculpas a tu sapo. Sapo es lo que eres tú. ¿Duele? No. ¿Acá? No. Perfecto. Yo creo que ya es momento de pasar a la siguiente fase de la terapia. ¿Cómo sigue la siguiente fase, doctora? ¿Cómo sigue la siguiente fase, doctora? Sí, me refiero a la acupuntura. ¿A acupuntura? Sí, a la acupuntura. Es que yo combino la terapia física con la acupuntura. Usted la que manda, usted me dirá. ¿Nunca lo ha tratado con esto? No. Le cuento que tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios. Pero, obviamente, usted tiene que estar de acuerdo con hacerlo. No, pero, por supuesto, yo por usted me dejo hacer lo que quiera. Bueno, esto es una forma de medicina alternativa. Y consiste en poner un par de agujas en algunas partes del cuerpo. ¿Dijo aguja? Sí. Mucha gente no sabe. Pero la acupuntura, además de aliviar los dolores y las lesiones, también sirve para tratar el estrés, las depresiones, para mejorar las funciones digestivas y para reforzar el sistema inmunológico. Pues ahora resulta que las agujas son benditas, ¿no? Y yo que tanto tiempo le tuve miedo a eso. Con decirle que hasta mejora la fertilidad. ¿De verdad? Yo siempre he estado muy interesada en la medicina alternativa y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Siento que esos tratamientos funcionan muy bien. Entonces usted sabe su cosa, ¿no? Usted sabe de su baño, de su rosa y jugos y todo eso, ¿no? ¿Cómo se siente? Ahora me siento muy tranquilo. Me siento muy bien. También me siento que le invitaría a comer esta noche. Claro. Si usted quiere, ¿no? ¿En serio se tienen que ir hoy? Vos sabés que nosotras tenemos cosas que hacer. Sí, pero yo pensé que podían quedarse más tiempo. Y más después de la mala noticia que me acaba de dar Juan. Yuri, pero no es tan mala noticia. Mira que así tenemos a quién visitar en Los Ángeles. Yulena. Ay, era por poner un poquito de ambiente. Mira, Yuri, es que ese es el problema con todos los deportistas de élite. Hoy están aquí, ya mañana... ¿Aló? Mutilio. ¿Y tú qué haces en la casa? Bueno, que yo sepa, yo vivo aquí en la casa. ¿Puedo estar aquí? Quiero decir que, ¿qué haces en la casa a esta hora? Este, como salí a comprar unos químicos ahí para las matas de allá del cementerio, yo dije, voy a pasar por la casa, estoy cerquita, ¿verdad? Como estoy en la moto, ajá. Bueno, ¿y desde cuándo tú tienes que ir a comprar insumos y esas vainas? No, desde que al jefe le dé la gana de mandarme, yo tengo que ir porque como él es el que manda, aunque mande mal, ajá. Ay, ya. Bueno, te dejo porque ya llegó Oscar Luis, ¿oíste? Me saluda a los prédios y le dice que yo lo llamo más tarde. Listo, yo te lo saludo. Ajá, mi amor, tu papá te mandó saludos. Ay, ¿qué dice? ¿Qué cuenta? Nada. Misterioso, como siempre. ¿Por qué? ¿Ahora qué le dijo? No sé, y eso es lo que me preocupa, que no me dijo nada. A ti, ¿cómo te fue en las terapias? Pues, mejor imposible, doña Franci. Muy bien, gracias. Estabas en las mejores manos. Ajá. Ve, te estaba esperando para almorzar. ¿Vamos o qué es? No. Más bien le quería pedir que me acompañara a hacer una vuelta. ¿Y una vuelta de qué, mija? Es que me quiero comprar una ropita así, bien bacana, bien buena. Ajá, chachi, ¿tú desde cuándo has necesitado ropa para ver? Eso que chachi está. Compáñame ya, venga, compáñame. Sí, ya te pillé. Lo asignan una chiquitita. No, no, no. Era como esta. Un chiquitín. Un enorme, ¿verdad? Esto está muy grande, mi, José. No, tampoco. Es que hay muchas florecitas, muchas cosas. Me encanta, me encanta. Eso te queda divino. Y tan mal que traje un noble, para eso me cambié esa cara, mamá. Al que veo de mejor semblante es a ti. Parece que te han servido mucho esas terapias. Ya ni siquiera has mencionado la devuelta para Valledupar. No, mamá, lo estoy lesionado. Tengo una rehabilitación pendiente que hacer también, ¿no? Casi podría decir que estás feliz de haberte lesionado. A ver, señora Francia Oviedo, ¿qué quiere decirte con eso? Es que yo no nací ayer y que estos dientecitos no son de leche. Toda esa ropa y todo eso fue a verte con la mujer esta de las terapias. Imagínese, mamá, que la invité a comer. Y aceptó. Y me imagino que eso hace parte de tu recuperación. Y también los pantalones nuevos sirven para los de carro. Mamá. No quiere esa mala cara, mamá. Mire, a lo mejor esa muchacha es la madre de sus nietos, ¿sabes? Chacho, bebé, ¿qué estás diciendo tú? De mi hijo yo lo único que espero es que esto no sea otra de esas aventuras que te han dado dolores de cabeza. No. No, no, mamá, tranquila. Tranquila que yo tengo presentimiento de que esta es mamá. Ya va a ver, todo va a estar bien. Ven, mi hijito, yo solo te voy a decir una cosa. Acuérdate que tú vives en Valledupar y esa niñita vive aquí en Bogotá. Y las relaciones a control remoto no funcionan. No se te olvide eso, ¿viste? No pones esa olvida que me pongo. Gracias. Gracias.